Desde La Paz, Morivia Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría